¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo des acercarte a nuestro punto superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizados de suerte A superhíros llega la K millonaria de Colombia, cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos espérala para que giros cuando hay superhíros Bienvenidos al sorteo número 4871 de La Caribeña sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 25-0-0 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo la manera más fácil de hacer de millonarios son más de 237 mil millones de pesos en premios se encuentran en todos los puntos superhíros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy en la primera balota tenemos el número 3 en la segunda balota tenemos el número 5 en la tercera balota tenemos el número 3 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 3535 es el número ganador del sorteo de hoy 15 de julio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico Ahora en la red de puntos superhíros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario autoriza Col Juegos válido para mayores de 18 años Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La Caribeña Quien la gana es quien la goza Feliz tarde